¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y hoy, amigos y amigas, vamos a comentar una cosita que, bueno, como bien podéis ver en el título del vídeo, en la miniatura, pues bueno, ya sabéis más o menos sobre lo que va, pero sí que es cierto que antes de comenzar quiero deciros de que ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo y ya a partir de hoy, amigos y amigas, se dice Feliz Navidad, así que bueno, espero que paséis, bueno, las fiestas con vuestra familia, acompañado, si no, pues bueno, tenéis mi canal, tenéis mis vídeos, para pasártelo, pues, de puta madre, si te gusta el R6, por supuesto, y yo que sé, que espero que lo paséis todos de puta madre, felices fiestas a todos y nada más, la verdad, yo que sé, creo que ya a partir de hoy se dice todo eso, así que felicidades a todos, amigos, bueno, vamos a darle caña al temario, ¿vale? Y que para eso hemos venido, a ver, lo que estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, es algo que, más que nada, pienso que es un fanart, ¿vale? Pienso que es fake, ¿vale? Y pienso que no va a acabar llegando al juego porque no sería lógico, obviamente, como bien estáis viendo aquí, básicamente, es un vídeo que se ha filtrado, bueno, un fanart al final en Reddit, lo ha puesto esta persona en Twitter, pero supongo que lo habrá cogido de Reddit y demás, que dice, no puedo creer que estén remodelando Clubhouse nuevamente, ¿vale? Como ya sabéis, Clubhouse ya ha tenido un rework posteriormente, bueno, el que tenemos a día de hoy es un mapa que como salió al principio, obviamente, no es como lo tenemos a día de hoy, por eso solamente ha tenido un cambio, y por eso mismo me resultaría bastante raro que le hiciesen otro nuevamente, sobre todo cuando este rework que le han hecho, este único rework que le han hecho a este mapa, está relativamente bien, de hecho, es mi mapa preferido de Rainbow Six actualmente, y más que nada, pienso que no lo van a hacer porque, más que nada, hay muchos mapas que necesitan un rework antes que Clubhouse, por ejemplo, como puede ser Consulado, como puede ser, yo que sé, bueno, el mapa de Banjo ya le metieron un rework hace poco, pero, por ejemplo, Consulado es el rework que más se aproxima, por así decirlo, a R6 dentro de muy poquito lo tendremos ya de manera oficial, y bueno, yo creo que es el mapa, obviamente, que le harán el rework antes de un mapa ya reworkado, y que por lo menos se puede jugar y le gusta a la gran mayoría de la gente. Vamos a ver el vídeo, pero creo que abajo en los comentarios, amigos y amigas, antes de comenzar ya, quiero que me digáis si a vosotros a día de hoy el mapa de Clubhouse os gusta, si pensáis que necesita un rework, si pensáis que necesita un cambio, o realmente no es necesario, que es lo que pienso yo, ¿vale? Pero bueno, este sería el vídeo, básicamente, pues bueno, nos enseña un poco la zona de CCTV, donde podemos ver que, bueno, realmente, ahora que me estoy dando cuenta, está como invertido, ¿no? Realmente es el mismo mapa, pero invertido, ¿no? Es increíble, la verdad. Claro, a mano izquierda, claro, está invertido, la verdad, no es rework ni pollas, ahora que lo estoy viendo, claro, es un mapa, a ver, es el mismo mapa, como tal, es el mismo mapa, pero todo invertido, ahora que me estoy dando cuenta. Increíble, la verdad, bueno, no sé por qué le ha llamado rework, si realmente es el mismo mapa, con las mismas cosas, pero solo que está, bueno, lo que estaba antes en un lado, ahora está en el otro, si simplemente lo han invertido. La gente, bueno, aquí ha estado dando un poco su opinión y demás, pero no sé, la verdad, bueno, aquí esta persona, pues dice, probablemente falso, también este sería el peor retrabajo con diferencia, sino, a ver, es que realmente, quiero decir, para esto no me enseñes nada, quiero decir, yo me he pensado, a ver, yo es que he visto el vídeo y, claro, la primera sensación que a mí me ha dado es, bueno, que la parte de CCTV ha cambiado, pero realmente, a ver, es que realmente es el mismo mapa que tenemos a día de hoy, pero invertido, ¿no? Es como un poco, es como rarete, ¿no? Eh, sí, literalmente, hermano, simplemente está invertido, nada ha cambiado. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, estima puta, tío! Increíble, bueno, esto no es rework ni pollas, me acabo de dar cuenta cuando estoy grabando esto, pero bueno, ya que hemos hecho el vídeo, obviamente no lo voy a llamar rework, ni muchísimo menos, porque esto no es un rework, ¿vale? Esto simplemente, pues, es algo que han hecho, pues, para tocar la polla, bueno, para tocar la polla, no, a ver, realmente, ¿os gusta el mapa de Clubhouse invertido? Tipo, claro, es todo lo que tenemos a día de hoy, pero invertido. Es que, no sé, la verdad, a ver, obviamente, esto no va a salir, quiero decir, sería absurdo completamente, pero, pero ya os digo que no, que no tiene mucho sentido que lo hagan, la verdad, yo, es lo que os digo, eh, al final, es un mapa que le han hecho yo un rework, es un mapa que a día de hoy, eh, lo veo algo estable, es un buen mapa, no creo que le metan un rework hasta dentro de bastante, bastante tiempo, sobre todo porque hay mapas como, por ejemplo, el consulado, que sí que es cierto que lo necesitan muchísimo más, por ejemplo, esta persona aquí es lo que dice, wow, es como si le dieran la vuelta al mapa y lo invirtieran, joder, eso es creativo, no, no, es que literalmente es el mismo mapa, pero invertido completamente, ¿no? Así que, bueno, yo qué sé, por lo menos hemos hablado un poco de esto, hemos abierto este debate, si pensáis que un mapa reworkado como lo es Clubhouse necesita otro rework de nuevo, yo creo que no, tío, yo creo que al final, ¿sabes lo que podrían hacer, tío? y ya os paso con una partida, yo creo que deberían de aprovechar más, si nos ponemos a hacer reworks, de mapas reworkeados, ya, yo, de verdad, me pondría las pilas y mapas como casa, mapas como base de Hellford, mapas como avión, que a día de hoy no se pueden jugar en Ranked, por los, por el mapa tan casual que es, yo le haría un rework prácticamente completo y lo haría un mapa competitivo y haría que la gente lo jugase en Ranked, un mapa trabajado, un mapa que se parezca a lo que tenemos a día de hoy como el mapa de casa, por ejemplo, pero sea un mapa equilibrado, un mapa para Ranked, un mapa que le guste a la gente, obviamente es mucho más trabajo, no es un rework normal, ¿no? porque tienes que cambiar prácticamente todo, pero manteniendo la esencia, ¿sabes lo que os quiero decir? así que bueno, os voy a dejar con una partida, amigos y amigas, esto no es rework ni nada por el estilo, pero bueno, yo que sé, la verdad, hemos abierto este debate, me ha gustado y aquí lo tenéis, ¿vale? así que bueno, os dejo con una partida, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece y nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós y adiós. ¡Hala gente! Pues ya he salido por aquí, la verdad, vamos a ver lo que podemos hacer, estamos en el mapa de Chalet y vamos a tomar la parte esta de... de Dibrio, están aquí arriba de la zona de Office, bueno, como ya lo habéis visto, me he puesto mi gorgollito y todo, ¡eh! que va con mi nombre y todo, esta mañana ha dicho mi madre, ha llegado Papá Noel a casa, y yo, hostias, joder, la primera vez que pasa en cinco años, ¿no? porque la verdad que mi familia, lo que son los detalles, pues bueno, si me tienen que dar algo me lo dan cuando les salve de los cojones y ya está, la verdad, no se esperan, ¿no? pero bueno, pasa nada, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos, y vamos allá, ¿vale? he visto a un tío, tú, ah, no, pues no era nadie, ¿no? vale, eh, vamos a... vale ok qué pena vale, está detrás de... lo podemos... la pusea por atrás, ¿no? vale el desactivador está asegurado queda uno de los enemigos es un bad rap de las dos, ¿no es? bueno, señor, qué buen push, la verdad, muy bien jugado por parte de la... de la noque la verdad que sí, muy buena sí, señor bueno, así que eso, la verdad, eh, con mi nombre personalizado y todo, todo, bueno, 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 bueno qué bárbaro tú, qué bárbaro tú, increíble eh, vale, muy buena ronda vamos a jugar con cero toda la partida, gente, la verdad vamos a jugar con cero toda la partida, ya está oye un poco bastante F, eh, un poco bastante F eh, lo del tema de reward de Clubhouse, tío yo me pensaba que era, bueno, el típico fanart el típico... eh... fake, ¿no? eh... de la comunidad de Rainbow Six en Reddit que hay muchísimos de esos pero... pero no es literalmente el mismo mapa para invertido la verdad, y el tío se ha fumado un porro, ¿no? pero bueno, no pasa nada, al final, bueno, por lo menos hemos hecho el debate, ¿no? ¿de qué pensáis, no? que si el mapa de Clubhouse debería de tener otro nuevo rework aparte del que le metieron aparte del mapa que tenemos a día de Clubhouse pues le debería meter algún cambio más, ¿no? yo al final, lo que os digo, tampoco quiero repetirme pero... teniendo mapas como, por ejemplo, Consulado que es el principal mapa que yo le haría un rework actualmente yo creo que Clubhouse deberá quedarse apartado, ¿sabes? pero también si hablamos de rework yo siempre he pensado que si hay mapas de R6 como Casa, como Hereford o lo que sea son mapas que no se tienen que quedar en olvido porque al final es lo que está pasando con ese tipo de mapas, ¿no? al final, cada vez juega menos gente lo que son partidas rápidas eh... lo que son... casuales entonces, bueno eh... son mapas que se van quedando en el olvido y... tío, yo... hostias, que ojones, tú que la hace mapear, ¿no? bueno, y yo creo que al final pues... yo que sé sabes, esos mapas habría que aprovecharlos de alguna forma y yo que sé intentar meterlos un cambio, ¿no? vale te ayudo si quieres, bro muerto ya está, tío increíble eh... vale pues ya está ojo va a pusear este tío aquí, regalo va a abrir la ventana, yo creo, esta va a predecir escucharlo, puede ser voy a echarle un vistazo, va como va a subir la no la no más ah, pues no va a abrir nadie perfecto bueno, pues ya está no podemos abrir aquí claro, es verdad no podemos abrir aquí a un tío justo aquí abajo le voy a pusear, ¿eh? vale, tenemos un tío aquí ostias que es una puta libio, tú qué cojones vale, vale eso es, pusea por ahí, amigo y yo me voy por el principal yo me voy por el principal, tío vale vale el último que tengo conmigo, yo creo ¿dónde es eso? bueno sí, señor, tío, la verdad oye, pues muy bien estamos literalmente ganando como nos está saliendo de la polla completamente así que, oye muy guay el tío venía por mí, ¿eh? el hijo de puta me lo iba a cargar porque soy Jesús pero, bueno igualmente no está mal, ¿no? el bandit ese se ha quedado un poco encima la verdad no sé por qué ha pensado que me podía matar pero bueno muy bien mejor para nosotros al final esto nos viene mejor para terminar la partida antes, amigos por hora disolatorio tío, fíjate ya se puede decir feliz navidad no sé ni en qué día vivo, tío no sé si os pasa a vosotros, tío que cuando estáis de de vacaciones porque como ya sabéis yo tengo pues estas dos semanas tres semanas de descanso por el tema de las navidades y demás en clase y, tío yo cuando estoy de vacaciones hay muchas veces que no sé ni en qué día vivo pero sé que es cierto sé que es cierto que vengo de una semana en la cual obviamente no he estado tan concentrado con YouTube he estado más jugando al LOL y todo esto que por cierto estoy jugando muchísimo al LOL muchísima al LOL bueno, tampoco una barbaridad no me estoy viciando 25 horas al día pero sí que es cierto que mis tres horitas cuatro horas al día no, tres horitas tres horitas sí que le meto sí que le meto hay días que más hay días que menos obviamente pero tío daba soy nivel 33 hace tres días conseguí la Ranked y soy ya plata 2 tío en el puto LOL en la Ranked del LOL y me preguntaréis Pablo ¿y cómo estás subiendo tan rápido? bueno pues no sé la verdad que estoy jugando alguna que otra con mi hermano que me ayuda ahí en la bot en la bot lane yo soy support tengo que decirlo yo soy Leona Luxmen me quiero pillar al sapo me quiero pillar al sapo porque quiero probarlo y también me quiero pillar al pike porque creo que puedo estompear mucho más con el pike que que con una Leona por ejemplo ¿sabes lo que te quiero decir? que es obvio al final es un personaje Leona que aguanta y no es como pike pero así decirlo obviamente entonces pues es eso la verdad bueno lo tengo arriba ahí va bárbaro increíble maravilloso bien Pablo la verdad que eres muy inteligente bueno y la verdad que me está yendo muy bien tío estoy jugando poco mi hermano tengo que decirlo estoy jugando poco estoy jugando poco la verdad estoy jugando más solo Q y tío me está yendo bien me está yendo bien al final es una cosa que no me gusta del LOL y es por lo que voy a dejarlo de jugar dentro de poco porque al final es que tío no encuentro ningún puto juego como el R6 tío os lo veo completamente serio es una barbaridad tío no hay ningún puto juego que me enganche tanto como el R6 el problema del LOL es lo siguiente es un juego muy bueno es un juego que me gusta mucho pero es un juego que dependes al 100% de tus compañeros quiero decir tú puedes en tu línea estompearla tú puedes hacer muy buena línea en este caso con Leona que juego bastante por ejemplo si no tienes aún buena no puedes hacer absolutamente nada pero bueno quitando eso si tu equipo o una persona una vale le da por trolear se jode toda la partida solo una de 5 claro porque somos 5 ¿no? tipo 2 en la bot 1 en jungla 2 en la bot 1 en jungla 1 en medio y otra rica sí, somos 5 pues quiero decir si trollea 1 de los 5 bueno en este caso el support Leona por ejemplo puede permitírselo bueno tampoco porque fede al AEC o fede al otro support y son problemas pero ya me entendéis con que uno trolle ya te jode la puta partida ayer me jugué una a las 2 de la mañana que dije mira por lo menos he ganado 3 hoy me suda la polla me voy perdiendo pero es que he ganado tanto que me da igual pero tío es un juego tío que me toca tanto la polla que sea tan dependiente de los otros 4 jugadores tío y que no haya ni un 1% tío de que tú tú solo puedas ganar tío sabes lo que te quiero decir en el R6 no es así por ejemplo en el R6 obviamente tú dependes de tus compañeros pero tú si eres Jesucristo tanto en ataque como en defensa te puedes follar a los 5 del otro equipo te los puedes follar literalmente es que no pueden ni entrar al punto si eres defensor de verdad en el LOL no tío no tío en el LOL dependes al 100% de tus compañeros tío si tus compañeros juegan mal y el tío le da por jugar mal y en minuto 20 o en minuto 17 va el ADC con 20 pepos el jungla con 21 o lo que sea es que ya lo han liado tío y ya la partida la pierdes ¿sabes? entonces por eso es un juego que no jugaré mucho es un juego que no jugaré mucho y que me acabaré cansando la verdad creo yo porque al final es eso tío es frustrante ¿sabes? no es un juego como el R6 ¿sabes? bueno ya lo he dicho pero ya me entendéis van a pushar para atrás tú vale bueno se están matando entre ellos se están matando detrás hostias que tengo ganas de impacto tú que cojones que tengo ganas de impacto tú bombi bueno detrás tú bueno caro míralo lamentable lamentable bueno pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo la verdad me he puesto aquí a hablar del lol y no sé ni por qué pero bueno felices navidades a todos amigos felices fiestas a todos espero que lo paséis todos de puta madre nos vemos en la próxima y nada yo que sé gracias a todos por estar un día más suscribiros si aún no lo estáis y como digo nos vemos en la próxima vale chao chao a ese día chao